Bien. A ver, vamos a recordar entonces lo que son múltiplos de 4. En este caso, como son números pequeños, simplemente puedo hacer dividiendo nada más. Voy a probar primero con el 82. 82 entre 4. ¿Cuánto debe ser el residuo? Cero. Cero el residuo debe ser. Acá sería, a ver, 2 por 4 sale 8, acá baja 2. Cero por 4 es cero y sobra 2. Como hay residuo, entonces el 82 no va. El 82 no es múltiplo de 4. Ahora el otro. Vamos a probar con 52. A ver, dividimos 52 entre 4. ¿Va a salir o no, niñas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, sería 1, sería 4, baja 1, baja 2, 3 por 4 sale 12 y el residuo es cero. Ah, cuando el residuo es cero, entonces sí. 52 es múltiplo de 4. 52 se va quedando. Ahora vamos a probar con el 68. Entre 4. Sería 1, 4, acá sobra 2, baja 8, 7 por 4, 28. Muy bien, residuo cero. Cuando el residuo es cero, se va quedando. Muy bien, sí es múltiplo de 4. 46. Dividimos entre 4. Creo que a simple vista se dan cuenta que no es, ¿no es cierto? Este no es, pues. Y así vas a probar con todos. Y al final te vas a dar cuenta cuántos hay, ¿no? Cuántos de estos te van a salir. ¿Cuántos así te van a salir? Y vas a marcar la respuesta. Esto es tarea por si acaso. Te estoy guiando nada más acá para que hagas. Bien, seguimos ahora. Acá, lo mismo. De los siguientes números, ¿cuántos son múltiplos de 9? Lo mismo, entonces tendríamos que dividir 33 entre 9. Y el residuo tiene que ser cero. A ver, sería 9 por... 3, da 27. Y acá el residuo viene a ser 8, ¿no? Entonces este no. Y así vas a probar con cada uno. Cuando el residuo es cero, entonces le ponemos su CHEP. 45 sí, ¿no? A simple vista, porque es 9 por 5, 45, ¿no? Ya ni siquiera tengo que dividir porque esto ya está en la tabla de multiplicar. Así lo pueden hacer. Ahora, por ahí también, creo que Valeria me estaba diciendo que puede sumar, ¿no, Valeria? ¿No? Sí, tiene que... La suma de las cifras debe ser múltiplo de 9. Ya, también puedes hacer con ese método. Así vas a ahorrar más tiempo todavía. Mucho tiempo. Sí, ahí vas a ahorrar mucho tiempo. Siguiente. De los siguientes números, ¿cuántos son múltiplos de 11? Igualito, pues tenemos que dividir, ¿no? 88 entre 11. Pero acá sí va a salir exacto. Porque 11 por 8 da 88. ¿Para qué dividir? Y así esto ya se puede ver a simple vista. ¿101 entre 11 sale exacto o no? ¿Qué dicen ustedes? Si no lo pueden ver a simple vista, entonces tienen que dividir así. ¿Ven? Tienen que dividir. Bueno, este es igual que la 1 y la 2. Bien, entonces ya saben cómo hacer la 3. Te voy a dar un dato extra sobre la 3. Para aquellos que les gusta simplificar las operaciones. Para aquellos que les gusta el método corto, porque saben propiedades. Entonces acá, lo que se hace es sumar, ¿no? Por ejemplo, acá te voy a recordar, ¿ya? Si yo quiero saber si este número, 4, 1, 2, 3, es múltiplo de 11. Si yo quiero saber esto, entonces se suma, ¿no? 4 más 2, y se resta esto de acá, ¿no? Que sería menos 4. ¿Ya? Había una propiedad que hicimos así. Bueno, eso ya para los que saben el criterio del 11. Si no, dividir nomás, como les dije al inicio. Sí, pero... Ya, ahora acá. ¿Cuántos divisores tiene el número 315? Para calcular el número de divisores de 315, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Descomponer. Descomponer. Tenemos que descomponer. Claro, descomponer. ¿Qué le voy sacando? 5. Ya, quinta, quinta, puede ser. ¿Cuánto sería? 63. 63. Tercia. 21. Tercia. 7. Séptima, 1. Ahora debo escribir, entonces... 315 igual 5 a la 1 por 3 al cuadrado 7 a la 1. Muy bien. ¿Por qué 5 a la 1? Porque solamente hay un 5 nada más. ¿Por qué 3 al cuadrado? ¿Por qué acá es 2? Porque hay 2, 3. Acá hay 1, ¿no? 1 y 2, 3. Y 7 a la 1 porque hay un 7 nada más. ¿Muy bien? Para saber cuántos divisores tenemos que sumar los exponentes de cada uno por 1. Ya, muy bien. La cantidad de divisores, entonces, acá, la cantidad de divisores va a ser igual. Este numerito de acá, que es el 1, se le va a tener que sumar 1. Ya, por el exponente de acá, que es 2, se le suma 1. Muy bien. Ya, y el exponente de acá, que es 1, se le va a sumar también 1. Así, ¿no? Esa es la formulita, ¿no? Para la cantidad de divisores. Ahora simplemente vamos a resolver, sería acá, sería 2, acá sería 3, y acá sería 2. Y multiplicamos, ¿no? La cantidad de divisores sería, ¿cuánto salió acá? 12. 12, ¿no? 12, ¿no? 12, muy bien, acá, ves, ese ya está terminado ya. Bien, ese ya está terminado. 3, 6, 6 por 2, 12. Bien, de la misma forma que ese problema se hace la número 5. ¿Ya? La número 5 ya no les voy a ayudar. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Se descompone y los exponentes se suman, la respuesta se multiplica entre ellos y listo. En todo caso, puedes acordarte del otro día que hicimos, por acá. Ya, esta hojita yo le mandé. ¿Ves? ¿Cuántos divisores tiene 5.600? Miren, acá es la misma pregunta. Ya, esta es de la clase pasada. Ahora, acá tenemos ahora, haya la suma, ¿dónde está? Haya la suma de la cantidad de divisores de 126 con la cantidad de divisores de 165. Aquí hay dos problemitas prácticamente, ¿no? Dentro de esto. Primero, vamos a averiguar del 126. 126 vamos a descomponer, porque tenemos que saber cuántos divisores tiene. ¿Mitad? 61. ¿Qué tiene ahora? ¿Sétima? No, está mal, pues, está mal. Esa no es la mitad. La mitad es 63. Atentas, pues, niñas. Tienen que ayudar también, pues. 63, después el... Ya, ¿ahora qué sigue? Tercia, ¿no? Tercia, 21. Tercia, 7. 21 tercia, 7. 7, 1. 1. Entonces, 126 es igual a 2 a la 1. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado más 7 a la 1. 7 a la 1. Pero yo tengo que saber su cantidad. Y ahora en los exponentes. Cantidad de divisores. Muy bien. Este exponente le sumo 1. Sería 1 más 1. A este exponente le sumo 1. Sería 2 más 1. Y a este exponente también le sumo 1. Sería 1 más 1. ¿Ya? Ahora, ¿la cantidad de divisores cuánto sería entonces acá? Sería 2 por 3 por 2, ¿no? Sería 12. 2 por 3 por 2. Sale 12. Cantidad de divisores es igual a 12. Ok. Este de acá lo voy guardando. Ahora, igualito tengo que hacer acá al costado. Pero en este caso tengo que hacer con el 165. 165. Acá sería 165. Y hay que descomponer. Calcular la cantidad de divisores. ¿Ya? Calcular la cantidad de divisores. Y una vez que calculas la cantidad de divisores. Entonces, la respuesta va a ser lo que sale aquí más lo que sale acá. ¿Ya? Va a ser la suma de esos dos la respuesta. ¿Cómo sé que eso es la respuesta? Porque hay que leer la pregunta. Siempre lean la pregunta y entiendan qué es lo que están pidiendo. Siguiente. Criterio del 5, Gislanie. ¿Qué dice el criterio del 5? Los dos últimos divisores tienen que ser múltiplo de 5. La última cifra, ¿ya? La última cifra tiene que ser múltiplo de 5. Entonces, la última cifra en este caso viene a ser 8. Sería solamente 8 entre... ¿Entre cuánto? Entre 5, pues. Estamos hablando del múltiplo de 5. Entre 5. Sería 1 por 5. Sería 5. Y acá queda 3 de residuo. Como el residuo es 3, entonces ya sabemos cuánto vale A. ¿Cuánto es A? A vale 3, pues, ¿sí o no? ¿Ya? A vale 3 ahí. A ver, siguiente. A ver, siguiente. Vamos a ver acá. Para múltiplo de 4. A ver, hace rato me dijeron cuánto era... Para múltiplo de 4, ¿qué debo considerar? Las dos últimas cifras. Sería 19, muy bien. ¿19 entre cuánto? 4. Entre 4, muy bien. Y lo que me quede de residuo, lo que me quede de residuo, eso va a ser el valor de N. ¿Está bien? Ese va a ser el valor de N. Lo que quede de residuo. Continuamos. La descomposición canónica del número 900. Descomposición canónica está en el repaso de la clase anterior. Acá está. Descomponer en factores primos o canónica es lo mismo. Tienen que descomponer de esta manera. Así lo van a descomponer. Esto es descomposición canónica. O descomposición en factores primos, también le pueden decir. Así van a ser. Entonces, ¿qué van a hacer con el 900? A 900 vas a empezar a dividir. Sería mitad, así, ¿no? Mitad y todo lo que se pueda. Después lo expresas como factores primos como te mostré hace rato. Como hemos hecho en la clase pasada. Así vas a resolver este problema. Y eso te lo dejo. Determina la cantidad de divisores. Para la cantidad de divisores... Sí, ya lo hicimos. Sí, ya hicimos también ya. Porque cantidad de divisores acá está, ¿no? A ver... Lo descomponemos y los exponentes, los más uno, uno, más uno, más uno. Claro, como este ejercicio de acá. Muy bien. Lo que te estás diciendo es que lo descomponemos. Lo descomponemos, lo expresamos como producto de factores primos, y después hacemos la formulita. Muy bien, así sería. A ver, siguiente. ¿Cuántos divisores primos? Entonces acá tendríamos que descomponer. Este sí lo va a ayudar, ¿ya? A ver, sería... 1050. Le puedo sacar décima, ¿no? Sería 105. Pero el 10 después lo vamos a arreglar, pues. Porque 10 no puede quedar ahí. Y a 105 le sacamos quinta. ¿Quinta cuánto sería? 21, ¿no? Ya, tercia sería 7, y séptima sería 1. Ahora, este 10 hay que arreglarlo, porque acá solamente tienen que haber números primos. El 10 no puede quedar. Y el 5. 2 y el 5, muy bien. Entonces sería 1050, sería igual que 2, ¿qué exponente? A la 1, por 5 al cuadrado, por 3 a la 1, por 10 a la 1. Muy bien, por 7 a la 1. 2 a la 1, porque solamente hay un 2. 5 al cuadrado, porque hay dos 5's. 1 y dos 5's. 3 a la 1, porque solamente hay un 3. Y 7 a la 1, porque solamente hay un 7. Ahora, la cantidad de divisores... Ah, no, no. Acá no piden la cantidad de divisores, ¿no? Acá piden solamente divisores primos. Sí. Seguien que en total 4. Muy bien, sería el 2. ¿Quién más? El 5, el 5, el 3. Realmente siempre serán todos. Y el 7. Muy bien. Solamente se puede ver 1, 2, 3, 4 divisores primos, que son el 2, el 5, el 3 y el 7. Son los divisores primos. Entonces, tu respuesta sería 4, pues, ¿sí o no? A ver, siguiente. Pero siempre van a ser todos, porque no van a ser... No van a ser todos los primos. A ver, ¿se puede? Acá dice... Haya el máximo común divisor de los siguientes números. A ver, nuestro repasito de la clase pasada. Máximo común divisor. Aquí está el máximo común divisor. A ver... Acá puedes ver el máximo común divisor. Dice que se va a escribir los comunes con su menor exponente. Ah, ya. Comunes con su menor exponente. Entonces, acá... A ver, máximo común divisor. A ver, los divisores comunes, ¿quién es? El 2, porque se repiten todos. Sería 2. Es el 5. Hay todos ya. Todos, ¿no? Todos se repiten, ¿no? Ya, 2, 3, 5 y 7. Ahora, con el menor exponente, ¿quién es el menor exponente para cada uno? El 2 a la 2. El 2 a la 2. Al cuadrado. Acá, este es el menor, ¿no? Porque son... De estos 3 exponentes, el 2 es el menor. Del 3, ¿quién es menor? El 3 al cuadrado. El 2 también. ¿Del 5, quién es menor? El 1. El 1 es invisible. Muy bien, porque acá está invisible 1. Cuando no hay nada, es 1. ¿Y del 7? El 1 invisible también. El 1 invisible que está acá. Muy bien. Listo, y esto tenemos que resolver. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado. 4. 4. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Cuánto es 5 a la 1? 5. ¿Y cuánto es 7 a la 1? 7. Multiplicas todo esto y ya tienes la respuesta. ¿Ya? Y de la misma manera vas a hacer el de acá. Mínimo común múltiplo, pero guíate del ejemplo de la clase anterior. ¿Ya? Está acá el mínimo común múltiplo. De acá te vas a guiar. Vas a escribir todo. Bien, niñas. Hasta ahí sería el repaso. Y el otro problema ya no. Este problema... Este problema queda como reto, ¿ya? Por si acaso... Esto ya no... Lo podemos hacer, sí. Sí, esto ya no, ya. Sí, como un reto, pero no es necesario. Aunque no lo hagas, te voy a poner 20, ¿ya? Porque esto y de acá es otro tipo de problema que ya no les he enseñado. Ya le corresponde el próximo año estudiar más de esto. Gracias por ver el video.